Rampam, rampam, rrrrrr, rampam Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PS360 HD The best channel in the world Estoy aquí con Jordi BCNHD para echar un supervivencia El chaval no ha jugado en su puta vida O sea que será lo que es siempre, un jugador mediocre Vamos Haz tu presentación, para tu canal Hola chicos, aquí Jordi BCNHD con nosotros jugando en my first best al modo supervivencia Estoy con Sergio R10 Veamos que tal está este modo PS360 HD The new channel Mapa Vilas Vilas People El chaval me va a hundir seguro Es lo que hay Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Te aviso que si uno de los dos morimos, se acabó la partida Veas people Veas people now Para que muera uno, se acabó Las tropas de tierra están inmovilizadas O va, jalo, pibes de la mano O va Coge la escopeta Uy, lo voy a coger la madre de solo, ¿no? Si, si, si Y si pasas por encima de los muertos, las recargas La escopeta va de puta madre aquí Hostia, se me ha calado, tío ¿Qué ha pasado? No puede ser I can't believe it Pero qué broma es esta ¿Que no se puede jugar a este juego o qué, tío? Me pasa lo mismo que con el... Con el Dani, ¿vale? Estoy flipando Vaya bien Me pasa lo mismo que con el Dani, ¿vale? Se cae la partida porque si No entiendo, tío Ya ha abierto los puertos y todo, o sea que... Yo también los tengo abiertos A mí que no va bien este juego con este modo Con Dani me paso igual A ver, lo vamos a intentar otra vez, pero bueno Es lo que hay Qué basura, tío Qué asco Dale Dale A ver Se va a caer otra vez, me imagino Se va a caer otra vez, me imagino Ya me imagino que se va a caer otra vez Ya me imagino que se va a caer otra vez Espera que no Al dejar que las tropas de tierra están atrapadas Tendré que aguantar todo lo que puedan O de qué tirones, tío De tirones, eso sí que iba a decir yo ahora mismo ¿Por qué vas por ahí? Se están aquí, tío Si te AKS Ahí está, tío Si quédate Cuidado DAS UF OHH He ganado un trofeo vivo Ahora que tengo que hacer De donde coge las armas yo voy por la pistolita todavia De donde hay armas aqui Coge del suelo la escopeta No hay tio ninguno tienes que ir flipando Tienes que cogerla mientras lo matas Cuando lo matas tienes que cogerla 3, 2, 1, 0 Atención, se aproximan múltiples enemigos Deberían atrincherarse, cambio ¿Dónde está? No me deje solo ¡Dónde pecan! No me deje coger las copetas, estoy flipando No me da las copetas de ninguno, estoy flipando No me da las copetas de ninguno, estoy flipando ¿Otro? No, no, se sigue moviendo el pavo, ¿vale? Desde el suelo Equipo de combate activado, disponible acceso a mejoras de explosivos y blindajes No con tu escopeta, no sé por qué, pero bueno Ya, tirones, tío Seguro que se cae entonces Si hay tirones seguro que se cae Si quieres comprar armas donde te sale el simbolito de la pistola Ah, la iré a comprar ahora, ¿no? No, perro chaval Estás acabando Ah, se vena, se vena, perro ¿Me has cogido alguna copeta ahí abajo? No hay escopetas en el suelo, estoy flipando, te lo juro Un perro, un perro, se escucha un perro Me cago Que me van a matar y todo Cuma, coño ¿Dónde compré el arma? ¿Dónde está la pistola? Sí ¿Dónde está la pistola? A ver que la vea Voy a comprar algún lanzamiento Un maledín, por si acaso sale el helicóptero ahora No tengo pasta para nada, tío, ¿dónde vas? Misil Predator listo Misil Predator listo Me esperaré, no tengo pasta ahora ¿Cuánto tiene? No te voy a estar lejos, ven aquí Contactos enemigos acercándose a su posición Por allí, por allí Joder, me disparas tú a mi cajón, no es que me disparen ellos, eres tú que me dispara a mí Lo disparas a mí y me pones rojo, hijo de puta Ya decía yo, ¿quién me está dando? Si eres tú todo el rato el que me da ¿Hay fuego amigo? Pues claro que hay fuego amigo No lo sabía, cabrón Y por eso me tienes que disparar, ¿no? Va, a comprar armas Pago más munición, con esta metalleta ya tiro millas Las metalletas son una mierda, pero bueno, te lo digo ya En este momento no nos cae, no sé qué suerte ¿Dónde estás? Me va súper lejos, cabrón Ya, te lo digo, cabrón Péhota, 12 часов Péhota, 12 часов Perecho en otra posición ¡Pegadora! ¡Protario regresar! ¡Voy a recargar! ¡Presidente! ¡Lo ves, Vivo es, Sra. ¡Vivo es! Me están heridiendo a punta pala, tengo que comprar bombas que hay, ¿Has comprado algún maletín ya? No. Compradlo porque como vengan dos helicópteros solo tengo un maletín yo. ¿Que voy a comprar el helicóptero ese, el avión? Si. Buah, se cayó tío, vaya mierda, me cago en su puta madre tío. Bah, que basura, a tomar por culo, ya no lo probo más.